Bueno, te voy a presentar a las estrellas que ya han salido del programa, que son trancas y barrancas. No, hombre, no. Sí, 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 sí. Ana Pastor, es que yo no entiendo este tema. O sea, la quito de la 1, ahora está en la 3. Este mando a distancia no funciona. Déjelo, métase dentro. Métase dentro. Déjelo, pues, ya está bien. Hombre, ya. A ver. Hay mucha gente ahí abajo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo. Qué fuerte, ¿eh? Como me dejes de alguna entrevista, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Bueno, fíjate. Te lo traigo, está en el barrio. No, 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 no. Vale, vale, no. ¿Tú crees que Rajoy tiene un plan? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. Echar a mucha gente. Yo creo, no, yo creo que todos los gobiernos europeos están pasando por una dificultad extrema, algunos países más que otros. ¿Por qué nadie se pregunta qué va a hacer Mario Monti cuando su situación en Italia es igual o más complicada? ¿Por qué nosotros somos el foco? ¿Por qué? ¿Qué diría Mourinho? ¿Por qué? Sí, es verdad. Hay un plan orquesta para hundir a España, ¿verdad? Sí.